El programa Limpiemos Culiacán estuvo en marcha los días lunes, martes, miércoles y jueves en el sector norte, donde participaron brigadas con más de 250 personas diariamente sobre los bulevares principales del sector, como lo son el Boulevard Mojolo, Santa Fe, Enrique Cabrera, Obrero Mundial, Rotarismo, República de Brasil, Universitarios, entre otros. Los trabajos consistieron principalmente en la limpieza general a más de 350 mil metros. Las labores fueron limpieza de maleza, poda de altura, plantación de 500 árboles, corte de acetos, reparación de luminarias, liberación de banquetas, pinta de guarniciones, entre otras actividades. Andamos alrededor de 300 personas del área de servicios públicos con diferentes actividades. La principal es la limpieza, la limpieza tanto de pasto como de basura. Estamos con la instrucción del alcalde Jesús Estrada Ferreiro de despejar las banquetas, los vehículos por la calle y la gente por las banquetas. Estamos retirando todo lo que son anuncios, todo lo que es publicidad, todo lo que son negocios que se encuentran invadiendo banquetas. Estamos plantando árboles, estamos regando, estamos retirando los escombros, estamos podando las palmas y todos los árboles que están aledaños a las aceras de las banquetas. Con estos trabajos se brinda mayor seguridad y bienestar a más de 50 mil habitantes de este sector. Esto es parte del programa Limpiemos Culiacán, cuyo objetivo principal es hacer de Culiacán la ciudad más limpia y estamos enfocados, estamos trabajando con muchas ganas este 2020. Afortunadamente tenemos el equipo con el que antes no contábamos, traemos arretros, traemos volteos, traemos minicargadores, traemos herramientas de trabajo y sobre todo traemos mucha actitud de transformar Culiacán. Para Canelo Vídeo Noticias Arturo López